Hola amigos, bienvenidos a Zona de la Vedad. Ya hemos determinado en el capítulo anterior la fuerza resultante sobre nuestro vehículo, que es la mezcla del peso con la fuerza centrífuga que experimentamos en la curva, y ahora vamos a ver qué implicaciones tiene esto sobre el agarre o el comportamiento del vehículo. Esta fuerza centrífuga, unida al peso del vehículo, va a generar una transferencia lateral de cargas. Esto significa que va a descargar las ruedas interiores y va a sobrecargar las ruedas exteriores. Y esto ya sabemos que en principio no nos interesa, es malo, por el fenómeno de la sensibilidad a la carga de los neumáticos. Ya sabemos que cuatro neumáticos agarran el máximo posible cuando los cuatro soportan el mismo peso, en caso de que los cuatro neumáticos sean idénticos. Si nosotros sobrecargamos unos y aligeramos otros, incluso con el mismo peso total, el agarre total será menor que cuando teníamos el peso repartido en partes iguales de los cuatro neumáticos. Por eso no nos interesan las transferencias laterales de carga, queremos minimizarlas. ¿Cómo podemos minimizarlas? Pues podemos hacer básicamente tres cosas. Disminuir la aceleración lateral, que ya hemos visto que depende de la velocidad a la que tomemos la curva, que en principio no lo vamos a disminuir porque estamos en una competición y lo que queremos es ir rápido. También podríamos aumentar el rayo de la curva, ya hemos dicho, pues trazando de la manera que logremos la trayectoria más amplia posible. Y lo que podríamos también hacer es modificar el punto de aplicación de la fuerza. En este caso, bajar el centro de gravedad. Si nosotros bajamos el centro de gravedad, estamos disminuyendo el brazo de palanca sobre el que actúa esta fuerza centrífuga. Las ruedas exteriores se sobrecargan porque la fuerza centrífuga se aplica sobre el centro de gravedad y la fuerza que nos sujeta en la curva, que se produce en las huellas de los neumáticos, se produce a una altura cero, lógicamente, a nivel del asfalto. Esa diferencia de alturas es lo que hace que se produzca un brazo de palanca, que es lo que intenta hacer volcar al vehículo hacia el exterior. Y es lo que hace que se sobrecarguen las ruedas exteriores y se aligeren las ruedas interiores. Si nosotros bajamos el centro de gravedad, estamos disminuyendo el brazo de palanca. Si tú intentas volcar una goitibera y tú agarras el arco de seguridad y intentas hacerla volcar, cuanto más arriba agarres, más fácil es balancearla hacia los lados. Si vas bajando la mano, cada vez es más difícil balancearla. Vas disminuyendo el brazo de palanca. Otra cosa que podemos hacer, además de bajar el centro de gravedad, es ensanchar el vehículo, aumentar el ancho de vías o la batalla, aumentar la distancia entre rueda y rueda. ¿Por qué? Porque este giro, este volcar a la goitibera que pretende la fuerza centrífuga, se aplica sobre un punto de apoyo, un punto de giro, que es la huella del neumático de la parte exterior de la curva. Pero, si nosotros ensanchamos nuestro vehículo y alejamos esa rueda, ese punto de apoyo está más lejos, con lo cual disminuimos la palanca ejercida. Podemos o bien bajar el centro de gravedad o bien ensanchar el ancho de vía. El problema de ensanchar el ancho de vía es que generalmente tiene dos problemas bastante serios, que son el primero, aumentamos la superficie frontal del vehículo, con lo cual empeoramos la resistencia aerodinámica, que en nuestro caso es bastante importante. Y la segunda, que en nuestro caso, que somos vehículos muy estrechitos, ensanchar el ancho de vía tiene el inconveniente de que en las curvas no puedas hacer las trazadas tan rectas, sino que tienes que serpentear más, claro, al ser más ancho, tu centro de gravedad tiene que pasar más lejos del interior de la curva. Con lo cual, normalmente no compensan estos dos efectos. Y por eso el ancho de vía un poco estándar que se utiliza, pues ronda más o menos los 80 centímetros, más o menos. Aunque el reglamento permite, incluso hasta un metro veinte, no existen coches de inercia C4 competitivos con, digamos, anchos de batalla de un metro o de un metro diez. No compensan estos dos efectos la ganancia en la disminución de la transferencia lateral de carga. Nos vemos en el próximo capítulo.